Hugo Cárdenas, técnico de Telmex, llegó desde la Ciudad de México para apoyar a los habitantes de Acapulco, ahora que más lo necesitan tras el paso del huracán Otis. Ya todo quedó inservible, ya no hay forma de darle seguimiento al mismo cableado, hay que quitar todo y volver a meter todo nuevo, ya todos los compañeros estamos aquí en el apoyo. El despliegue de carretes con miles de metros de cable debe llegar hasta el último rincón golpeado por el huracán. El personal labora todo el día, ni siquiera los técnicos locales habían vivido algo así. De sol a sol la indicación es tratar de levantar esto lo más pronto posible. La verdad es que es una situación catastrófica esto que está viviendo, inimaginable y pues bueno, todos no creo que haya familia que haya quedado sin afectación. Gracias al despliegue de 1.700 trabajadores de Telmex y Telcel que elaboran en las tareas de reconstrucción de infraestructura, las ocho centrales de teléfonos de México en Acapulco ya operan al 100%, al igual que su red dorsal de telecomunicaciones. Silvia se comunica con su familia y les cuenta que está bien a ocho días del paso del huracán Otis. Con sus vecinos acudió a la central punta diamante de teléfonos de México, Telmex, que brinda acceso gratuito a internet. No pues se alegraron porque pensaban que estábamos muertos realmente, devastó todo Acapulco. Son 11 instalaciones propias de Telmex que además de internet gratis, también con el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad, funcionan como estaciones de carga para teléfono celular. Pues gran parte de Acapulco sigue sin luz. Además, en el albergue Costa Azul se ha dotado de acceso a Infinitum con un giga de velocidad, equipos de cómputo y telefonía fija. Mire, hay algo que es clave al llegar a estos puntos de conexión. Aquí la gente puede enterarse en dónde están las ubicaciones de los sitios para recibir ayuda, ya sea alguna consulta médica, despensa o quizás agua. Así, María Elba Cortés pudo saber en dónde hallar puntos de distribución de alimentos. Para combatir la escasez de agua, Fundación Carlos Slim colocó plantas potabilizadoras. La ubicada frente a la central Telmex Hidalgo distribuye poco más de 10 mil litros por día. Hay quienes traen sus propios garrafones hasta de 19 litros. El agua potable es vital, sobre todo para personas vulnerables. Solo con esto se podrán prevenir enfermedades. Estamos careciendo mucho del agua y pues uno la ocupa para todo, la cocina, las mamilas de los niños. Ayuda humanitaria que levanta el ánimo a los acapulqueños. Muchas gracias, muchas gracias a todos los que están enviando ayuda de cualquier tipo. Muchas gracias y en su momento se los vamos a retribuir en Acapulco. En algún momento la gente tendrá que volver aquí, los van a recibir. Con los brazos abiertos y un poco más porque la entrega que estamos recibiendo es invaluable. Con imágenes de David Mejía e Israel Martínez, con uno, Juan Rivas.